¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más a este canal. Mi nombre es Carito y les doy la más cordial bienvenida a este canal. El día de hoy ya estamos muy cerca de Navidad, por lo cual estamos un poquito festivos aquí. Y bueno, el día de hoy quiero enseñarles un tutorial de un truco de Freestyle Slalom que se llama Stroll. Es uno de mis trucos favoritos porque le da demasiado estilo al patinaje cuando estamos haciendo Freestyle Slalom. Así que espero que te guste tanto como a mí. Y bueno, vamos a comenzar con este video, pero antes dale like y suscríbete al canal para saber que te están gustando y que te están interesando este tipo de tutoriales. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Ok, vamos a comenzar con este truco de Freestyle Slalom que se llama Stroll. Y lo que vamos a necesitar son dos trucos, un cross hacia adelante y una diagonal entre los conos. En el primer cono vamos a hacer el cross con la pierna derecha al frente y luego la pierna derecha va a pasar por atrás de la izquierda que ya está haciendo una diagonal en dirección hacia la izquierda y después esa pierna izquierda va a pasar por atrás de la derecha para que la derecha pueda hacer otro cross y continuar así con el truco. Repite varias veces este ejercicio para que puedas controlarlo al 100% y recuerda siempre llevar flexionadas tus rodillas y alternar los brazos para que puedas dominar más fácilmente este truco. Observa bien que la pierna derecha va a pasar por atrás de la izquierda que ya está marcando la diagonal y después la pierna izquierda va a pasar por atrás de la derecha para que puedas hacer el cross hacia adelante y dale un poco de dirección hacia tu derecha para que puedas alternar fácilmente este caso. Bueno amigos esto fue todo por el tutorial de hoy espero que te haya servido y gustado bastante este truco de freestyle slalom recuerda que debes tener constancia y paciencia para que poco a poquito este truco te vaya saliendo más fluido y después te salga como todo un experto. Déjame en los comentarios si tienes algunas dudas, si quieres ver algún otro tipo de video también déjamelo aquí abajo en los comentarios y también tengo curiosidad de saber qué van a hacer ustedes en navidad ¿La van a pasar con su familia o con sus amigos? ¿Qué es lo que van a hacer esta navidad? Cuénteme aquí abajo en los comentarios. Y bueno ahora sí la noticia de los saludos, las instrucciones que deben seguir es que me debes poner en alguna de mis redes sociales tenías que ponerme tu nombre y el lugar donde vives, bueno de donde eres usando el hashtag saludame carito para yo poder encontrarlos mucho más rápido y poner sus saludos en un próximo video así que ya sabes qué es lo que tienes que hacer para que yo te mande saludos tu nombre, de donde eres y el hashtag saludame carito te mando un beso, que tengas muy bonito fin de semana, que pases una excelente navidad nos vemos el próximo jueves ¡Mua!